¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de YouTube y ahora te recuerda si te gusta mi video pues dale like, suscríbete y activa la campanita Voy a poner tres alas ¿Qué pasó? Uno, no, oreja no Dos Y tres Ahí está Era por la avenida Ah, ya voy a colar Ahí está Bueno, manos a caminar No se está Ahí está, ¿y está? Ya voy a ser pequeño No se está Uy, esta patas y es difícil Aquí Ay A ver Es falta verte y sal Ya Mira No No Dos Y tres Y voy a tomar por su Bien Son pequeños Y esa Menos No importa Ahí Ay, ay, ay ¡ya! Vamos Por ahí No 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 Vamos por ahí Ya, no Allá 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 Vamos por acá Ya, ¿vieron? Mira Míndalo Míndalo Mano Mano Acá Soy más pequeño Ahí está Ahí está Es todo así ¡Suscríbete! 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 Ay, el jefe. Allí está el jefe. Cogí y no sé ojo o no. Ya vi que no va a caer lleno. El jefe. Menos. Primero, manos allí por acá y luego el pez. Y si ponían muchas veces, por manos con el jefe. Ay, no. Ya vi que todavía tiene el jefe. Tiene muchas. Ya. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ahí está miren ahí está ya sé cómo ya probó miren vamos a poner esto allí y ya se fue mi poción a ver a mí que miren ay qué ay no 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 me ataca más mío que me atacaba voy a volar ay qué pasó no 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 yo a mí ¿Aquí está? Miren ¿Aquí está? ¿Tenía nadie? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, quítate! ¡Y párale! ¡Toma! ¡Tengo un día! ¡Ay! ¿Por qué no puedo...? ¡El pájaro! ¿Por qué no...? ¿Por qué no pese a ti? ¡Y yo volar! ¡Voy a volar! ¿Sí? ¿Qué pasó? ¡Voy a volar otro vez a ver que hay un canón! ¡Voy a volar! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no, no. 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 No, no, no.